Hoy es un día muy importante. Vivimos en una sociedad cada día más desconectada de nuestras raíces, quizás por el tipo de vida que llevamos, las obligaciones, los entornos urbanos, las agendas llenas o la tecnología. Hemos pasado de jugar con la tierra a ver la tierra desde un teléfono móvil sin movernos y sin ensuciarnos las manos. Siendo omisos a diferentes situaciones que comprometen nuestro entorno ambiental y hoy, 3 de marzo, que celebramos el Día Mundial de la Naturaleza, debemos reflexionar el papel que jugamos nosotros los seres humanos en este terreno al que nunca fuimos invitados. Pero sin embargo, seguimos sacando provecho en cualquier oportunidad que tenemos. Ya que en estos tiempos de crisis, la naturaleza nos está enviando mensajes claros, estamos dañando el ecosistema. No es casualidad la extinción de las especies, el calentamiento global o estas nuevas enfermedades que hemos provocado al invadir de manera inconsciente nuestro hábitat. Porque la variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en este planeta no existirían sin las bondades de la naturaleza. Por esto mismo, propongo 3 claves que debemos aplicar para fomentar y no olvidar esta fecha tan importante. Primero, disfrutemos nuestras áreas verdes para encontrar el lugar que nos corresponde en la naturaleza. Salgamos al parque con nuestros hijos, cambiando esa apatía y de manera ordenada aprovechemos esos momentos para poder estar con nuestros seres queridos. Segundo, compartamos con los más pequeños la importancia que tiene la naturaleza, inculcándole los valores en cuanto a la vida de los animales, explicándoles sus cuidados y su hábitat, para así cultivar una educación ambiental llevando todo esto en su vida. Tercero, fomentar las energías limpias para así contaminar menos nuestro entorno y poder revertir esas huellas que hemos ido dejando a lo largo de nuestra existencia. Llegó la hora de construir nuestro entorno por las personas y el planeta. Este Día Mundial de la Naturaleza llegó la hora del medio ambiente.